¿Qué dicen mis brothers y bienvenidos a este capitulazo del Fally? Niño, apóyalo a tope con tu pedazo de like, suscríbete si no lo estás y compártelo porque hoy se va a cagar el perro de la abuela, nene. ¡Papá, ya vengo en una amiguita a comerme las uvas, cabeza! Que me las voy a comer con ustedes. Gente, os tengo que mostrarse, vaya que ha flipado, eso os lo juro. Eso le va a ir a quedar a los bandes. ¡Miren qué pepinazo! Esto no es un carrazo ni un pepinazo, esto es un hiper mega pepinazo, loco. ¡Mira qué cohete, tío! ¡Madre mía, el coche del Cecilio, nene! A ver, gente, tengo que decir que este coche es exclusivo, es un coche de pago. Si lo buscan por alguna parte no lo van a encontrar en descargas, así que me lo ha pasado un suscriptor, se lo agradezco mucho. Y bueno, nene, tengo un carrazo. ¡Giren por dentro, loco! ¡Loco, qué ganita tenía yo de tener este carro, nene! ¡Mira, mira, mira! ¡Bueno, tío, nos vamos en buscar Fally, nene! Tenemos que irnos en su búsqueda porque hoy tenemos muchas cosas que hacer. Hoy es el día de fin de año y hay que partir la pana, tío. Así que nos vamos porque tenemos, como bien sabéis, al directo secuestrado. Muchos se preguntaréis que dónde he sacado el dinero para el R8. ¡Muy muy fácil, tío! Pues he vendido la Uru desde la tiendecilla, tío. Y con lo que me han dado, pues mira, pues me he comprado este carro, nene. ¡Mira qué carrazo! Mucho que me va a chocar a cabeza. Aquí ve la gente que no tiene sentido en lo común, es que no vea, eh. Bueno, quiero saber la opinión del Fally. Yo creo que se va a poner en negro porque es muy envidioso. ¡Mira, mira, mira! Ahí tenemos al Fally. ¡Nene! ¡No mires para otro lado! ¡Que este coche del Lumbra, cabeza! Escucha al niño, mira. Es que es un envidioso, si es que no dice nada. Esto es como si estuviese viendo una BMEX. Fíjate al niño. Niño, que este coche es mejor que el tuyo, cabeza. ¡Para, para! Esto no lo voy a decir yo. Señores, ¿cuál es mejor, del Fally o el mío? ¡El mío, Fally! ¡El mío, que no te enteras, cabeza pulpo! ¡Mira la cara que se ha hackeado! ¡Se te ha hackeado una cara que eres un poema, cabeza! ¿De dónde está el cabeza balón, meando, dices? ¡Madre, estos mean más que una regadera! Niño, estos tíos, yo no sé, ¿eh? ¿Beben mucho water o algo? Tiene que ser, porque están todo el día meando. ¡Madre, qué pestazo, tío! Este se ha peído. Este tiene la costumbre de mear y pearse. ¿Cómo que qué? Que yo no tengo que aguantar tantas cosas. Además, el cubo eso lo va a vaciar tú. Y a todo esto, tú tendrías que estar vigilando al director. Bueno, gente, vamos a ver cómo está este hombre. Lo tenemos torturado. Fíjense. El motor en la cabeza. Si no contesta las preguntas, se lo echamos las piernas. ¡Madre, cómo le caiga el motor en las piernas! Señor director, la última vez que se lo digo. ¿Dónde guarda las notas? Queremos estar todos aprobados en la escuela. Hasta el falillo que no está matriculado. No te pongas a hacerte como el que no. ¡Suelta la bola, cabeza balón! ¡Que voy a batear! ¡Vámonos! ¡Una, dos y tres! ¡Toma, bolazo! ¡Uy! ¡Me he sacado la metrón! A ver, esto ha sido un incidente fallido. Señor director, no se preocupe que no va a volver a pasar. Toma, va a estar en la cara. ¡Toma! Señores, vamos a torturarnos para que diga dónde están las notas. Aquí tenemos que manipularlas. ¡Fali, dale! ¡Joder, Fali, ya pecan las rodillas! A ver, cabeza balón, te estoy diciendo que me da mucha pena. ¡Ha dejado que lo torture el Fali! ¡Que es mi director! ¡Vale, niño! El Fali dice que ya está. ¡Que ha cantado! Miren cómo está el director. Esto lo tenemos al angelito atemorizado. ¿Seguro que las notas están donde lo ha dicho el Fali? Mira que si no, lo has cagado, ¿eh? ¡Cabeza balón! Te tienes que quedar vigilándolo, ¿vale? Te ha tocado comerte el mochuelo. ¡Vamos, Fali! ¡Súbete al coche! ¡No, ve, niño, como sarto! ¡Mira, qué alegría de tener este coche por la Virgen! ¡La Virgen, qué motivación! ¡Me las voy a llevar todas de calle, tío! ¡El Cecilio va a ser un cruz! ¡No ves cómo se ven los faros traseros! ¡Dirlo, Fali! ¡Fali no dice ni mío, tío! ¡Qué tío, viejo! ¡Qué envidioso que es el cabezapulpo este, tío! ¡Mira que yo lo quiero, pero es que es muy envidioso! ¡Mira, no levanta ni cabeza! ¡Falillo! ¡Qué asco, niño, tío! ¡En serio, tío! Todo esto, yo cago aquí parado, tío. ¡Vámonos, hombre! ¡Si tenemos prisa! ¡Mira este! ¡Este es tonto, tío! ¡Que te voy a pillar la cabeza! ¡Uy, los guardias! ¡Guardias yo encima de la acera, tú! Escucha esto, tío. ¡Todo por culpa de este! ¡El barriga pasa! ¡No ha sido por tu culpa! ¡Ey! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Qué le pasa a este? ¡Este ha levantado las manos! ¡Quiere pelea! ¡Ven para acá! ¡No corras, cabeza! ¡Se ha cagado! ¡Que está aquí en el centro! A ver si el policía le quita ya. ¡Nene, vamos! ¡Madre! ¡Otra vez el tío parándose el otro semajó de verdad! ¡Venga ya por ahí! ¡Yo pensé que se venían para nosotros! ¡Mira, Fali se ha asustado! ¿Será cagón el policía? ¡Los cojones, mi prima! ¡Que vienen todos detrás! ¡Madre, Dios! ¡Búsqueda de sus amigos! ¡Ese policía es un traicionero, tío! ¡Solo se ha cagado! ¡Pero después, mira! ¡Que vienen todos, tío! ¡Que vienen todos por nosotros! ¡Madre mía! ¿Cómo me la hago yo ahora para llegar al centro? ¡Mira, mira, mira, loco! ¡Todo lo que viene! ¡Ven, ven! ¡Madre, la Virgen! Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a hacerme un despiste que te cagas, ¿vale? Porque como yo soy tu piloto, me voy a meter por aquí, cabeza. ¡Venga, venga, venga! ¡Toma! Tenemos una pila de policía con los azos, los cuentes por debajo, por el lado. Espera, que me voy a meter por aquí, tío. ¡Ya hemos llegado al garaje de las oficinas del director! ¡Perfecto, tío! ¡Párame, tonto aquí! ¡Toma esto! ¿Dónde vas, tú? ¿Dónde vas, chiquillo? De verdad, la gente, con esto de las noches viejas, están colgados, ¿eh? No miran nada, ¿eh? Se les va la joya. Vamos a aparcar coche aquí, en esta, en esta plaza. Bueno, Fali, bájate. Que no ha sido ni para decirme que el coche te ha gustado. Que tú no dices nada, pero no veas. Te has quedado pegado al sillón, que pareces un teletávil en la capa de velcro, nene. Venga, dos para abajo. Vámonos a subirnosle al ascensor. Este ascensor está fuera de servicio. ¡Madre mía! Nos vamos a subir en este. Fali, no te encargonas. Ahora te guardas los palos y las cosas, ¿eh? Y ahora hace caso a lo que te diga, ¿eh? Que este niño nunca hace caso a eso. Dice, Fali. Comportamiento serio, ¿eh? Tenemos ahí dos seguratillas. Vamos pa' él. Tú como si fuésemos que la cosa no va con nosotros. Atención, que está mostrando en la oficina el director. Mira, esta es la secretaria. Allí están todos los profesores, ¿eh? Esto es como donde la base del colegio, ¿eh? Fali, ¿se puede saber qué cojones estás haciendo, nene? Venga, vamos, vamos. Que el segurata este está dormido. Madre, hemos cogido la mejor hora, tío. Vale, loco, este es el ordenador del director. ¿Virgen, te pido ahora una clave? No me jodas, tío. ¿Cuál será la clave? Espera que te cree. Dos horas después. ¡Fali, lo tenemos! ¡Hemos hackeado! ¡Que ha hecho cabeza! ¿Pero por qué la has pegado el guardia? Loco, la que ha formado el Fali. Te voy a coger taza este. La virgen, la que se está liando al Fali, se ha vuelto loco, tío. No se puede dejar un momento solo, tío. Vámonos, vámonos, vámonos. Tenemos que irnos corriendo, miente. La ha formado el Fali. Si lo sé, no te traigo cabeza. Eres un follonero. ¡Corre, Fali, por tu madre, que viene no va de policía! Encima del lioso, va ahí lento, tío, el tío. Madre de Dios. Loco, por lo menos hemos hackeado las notas, ¿vale? Ya tenemos cada uno nuestro graduado escolar. Lo que quiere decir que estamos aprobados y tenemos pues para un oficio, tío. ¡Mierda, tío! Viene la poli. Fali, voy a bajar la capota. Tú te encargas de pegarle un chafazo al poli, tío. Después le voy a dar al piloto y el poli te lo vea al piloto. Toma, yo ya le he dado a esto. Venga, Fali, dispara, hijo mío. Me están reventando medio coche. Estoy muy calco acá, ¿eh? Madre la corta que tiene Fali, tío. Mira, mira, mira lo que me han hecho en el coche, Dios mío. Un coche que me ha costado un dinerán malo, Dios. Joder, la virgen, me la han pinchado. Me han reventado el parajón petrasero. Me lo están destruyendo, tío. Virgen, yo no sé cómo nos la vamos a hacer, Fali. Nos vamos para el barrio, ¿vale? Yo veo la cosa bastante negra. Esto nos están haciendo los patrónis, tío. Mira, ya no tengo ni para golpes, tío. Me la han volado. Esto es una ruina, nene. Bueno, que todo sea por el graduado cola, ¿vale? Que eso después nos va a abrir puertas, tío, en la vida. Hazme caso. Uy, no me jodas, tío. Estamos sin salida, Fali. No nos queda otra. Corre por tu madre. Corre, corre, niño. Yo creo que no tenemos salida, ¿eh? Madre, que vienen más por ahí. Fali, esto lo hemos cagado, tío. Tenemos que entregarnos. Fali, por favor, no salgas. Que esta gente no se andan con jueguitos. Señores, que nos rendimos. Estos están locos, tío. Que me están disparando, Fali. No te asome, por el amor de Dios. Que le están disparando al niño. Deja de llorar, niño. Deja de llorar, que nos vamos a entregar. El Fali dice que no se quiere entregar. Que no quiere pasar más por el reformatorio. ¡Nos vamos, loco! Ahí viene Fali. Mi gente, tengo una idea. Nos vamos a meter en el club nocturno que están preparando la fiesta de Nochevieja. Vamos a ver si viene el Fali, ¿vale? Sí, viene ahí. Viene ahí el Fali, tío. Nos vamos a meter en la fiesta, ¿vale? Espero que me dejen de entrar. Me voy a guardar la pipa, tío. Vale, ya tengo la pipa guarda. Quieto, loco. Un deber seguro. Y yo, y yo. Que yo soy el hijo del Manuel y de la paca, hombre. Porque lo sientes mucho, tío. Que no, que no. Que tienes que dejar de entrar, Fali. Es el sobrino de la paca. Se ha ganado. Se ha ganado el castañazo. ¡Ay! Loco, loco. ¿Cómo verás que me ha soltado el cabeza este? Madre de la mierda. ¡Dumir, tazazo! Ahí te ha visto, Fali. Vamos a nuestro, niños. Que nos vamos a meter en la fiesta de mayores. Toma, ya. Esto está pelado, tío. Si aquí no hay gente. Yo creo que necesitamos de hacer un plan. Miente, tenemos que buscarnos como alguien que nos invita, aunque sea una copichuela. Así es que no tenemos ni un duro, Fali. Vamos a tener que estreñar la cadena al Fali, niño. A ver, voy a seleccionar a este. Este tiene pinta telepasta, ¿eh? Mi gente, este tío nos ha invitado a su fiesta, loco. A sus reservados. Fíjense toda la pila gente que hay. Tío, ¿qué está la poli ahí? Niño, Fali, ¿qué está la poli ahí? No dejan de pasarlo porque están los seguras. Mira. Madre mía, el Fali se está poniendo cubo con la cerveza, loco. Este niño va a pillarse bollón que no va a saber ni dónde vive, tío. Bueno, ya que estamos invitados a una copa. Está ahí en el lado ya, tío. Está saliendo a la lluvia, loco, tío. Mira, mira. Hermano que me está metiendo cuello, tío. Se le va a la olla, nene. Mira, mira, mira. Wow, wow, wow. Madre mía, estoy hecho, mixto, tío. Me duele hasta las cancanillas al culo, loco. A todo esto me he ligado a la rubia esta tú. Mira, compadre. Joder, estoy más solicitado que el 21, niño. Con la otra línea, la novia al Fali dándome la chapa. Menos mal que el angelito está todo ilusionado con el rapero este. Bueno, people, yo me voy. Espero que ligueis todos esta noche, vieja, tanto como el decil, Leonidio. Y hasta aquí nuestro episodio. Espero que os haya gustado mucho. Que le apoyéis con vuestros pedazos de like. Os suscribáis al canal. Y nos vemos en el próximo videazo del decilio del Fali. Let's go, people. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!